¿Te influyó en algún punto de decir, bueno, quiero hacer algo más uruguayo, pero a la vez quiero hacer algo más fresco, que no sea tan, no sé, música popular uruguaya o candombe, o más referenciado a tu viejo? ¿Te costó un poco encontrar ese camino? Es que considero que todavía lo sigo buscando. Igual uno lo encuentra y después va por otro lado. En mi caso, en cada disco como que exploro otra cosa. Me pasaron muchas cosas con la música. Con respecto al candombe siempre le tuve mucho respeto, pero era un género que quizás no quería hacer música de candombe. Y después tuve suerte de viajar y uno viste que cuando viaja le pega mucho más lo de su país. Entonces creo que la primera vez que me fui a vivir a Argentina me pegó mucho el candombe. Y ahí como que me empezó a caer la ficha. Me doy cuenta que estoy hablando re lento porque no es una cosa televisiva. Mejor. Pero yo tengo una forma de hablar muy despacio. O sea, si me habilitás a hablar despacio, hablo muy despacio y muy tranqui. Total libertad. Y bueno, me pasó eso como que estaba como por fuera del candombe y viajando me pegó. Entonces ahí como que sentí que tenía que hacer algo con eso. Después yo por mi parte siempre escuché mucha música pop, mucha como R&B, toda esa cosa que pasaba mucho en MTV. Que me crié de chica escuchando esas cosas. Y a la vez también tenía todo ese bagaje musical de mi padre y como de la música culta y no sé, los fatorusos y como todas esas cosas que me crié escuchando cuando era niña. Entonces creo que cuando recién empecé quise fusionar todo eso que era yo, lo que yo escuchaba por mi cuenta que era como la cosa más pop, el candombe que es la música uruguaya, afro. Y también quise hacer como algo musical que esté bueno, que no sea simplemente pop vacío. Me gustaba que armónicamente sea muy rico y arreglísticamente todo. O sea, quise combinar todo lo que era yo que creo que soy un poco de todo eso. Igual voy cambiando y tampoco sé muy bien quién soy, pero esos fueron mis pensamientos cuando arranqué a hacer mi primer disco.